Este programa contiene material considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. ¡Ay, ya, mami! ¡Relájate! ¡Estás muy tensa! ¡Ay, hija! Es que no entiendo tu insistencia en hacerme un masaje. A ver, dime. ¿Qué quieres? ¿Cuánto me va a costar? ¡Ay, nada, mamá! ¿Ya ves cómo eres? Siempre te quejas de que no estamos juntas y ahora mira cómo te pones. A ver, te voy a poner esto para que te relajes. ¡Ay! ¿Qué es eso? A ver si me puedes ayudar. Pues para que te relajes, ma. ¡Qué completo! Cuando le platican a mis amigas que mi hija puberta se ofreció a hacerme un masaje, no me van a creer. Voy por Tandita Crema, mami. Espérame. Dame un poquito de tu vida para sentirme más cerquita, más cerquita de tu corazón. ¿Qué pasó con la crema, hija? Ay, perdón, mami. Pero a ver, primero vamos a quitarte la toalla. Ay, no, hija. Yo creo que con la espalda es suficiente. No, mami. Es que yo lo leí en internet. Y pues este es el masaje que está de moda en los espas más importantes del mundo. Te voy a hacer el servicio completito. A ver, ahora volteate, ma. ¡Volteate! Espérame. ¿No puedo quitar esto? No, pero ¿por qué no quitas las manos, mami? Ay, hija, pues ¿cómo? Este... Digo... ¡Hace frío! Ay, ma, qué rara. ¿Qué te da pena conmigo? Soy tu hija. Ay, creo que no, hija. A ver. Este... Ya, rápido. A ver. Ay, mami, ¿sabes qué? Te quejas demasiado. Yo creo que... Pues aquí la dejamos, ¿no, mamá? ¡Órale! ¡Gracias! ¡Oh, qué gracias, hija! ¿Qué fue esto? Híjole, Carmen, te pasas. Es tu mamá. Ay, ya, Tere, no te claves. Y se le ve la cara. Sí se le ve la cara y otras cosas. Bueno, ya. Pues es que es... Es mi penitencia para entrar al grupo. Ay, míralos. ¡Ahí vienen! Ay, Alex, está guapísimo. Somos nulas para ellos y nos pelan. Bueno, sí, pero eso es hasta hoy. Me enteré que si vas con ellos y les llevas una foto de tu mamá o de tu hermana desnuda, te dejan entrar al salón. Pero pues qué enfermitos. ¿Por qué enfermitos? No, pues es como una prueba de lealtad. Ya sabes, como los bautizos de las fraternidades. Yo no entiendo. O sea, ¿por qué pueden entrar y usar el salón si el colegio es de todos? Ay, pues porque ellos son los elegidos. Ay, ¿los elegidos por quién? Por ellos. Bueno, mira, Tere, ya mejor ni los critiques, sí que luego nos va peor. Ay, me muero de ganas de entrar al grupo. ¿Y tú? No sé. Es que escuché que a Omar le dieron de comer excremento de rata como penitencia. ¡Qué asco! Ay, sí, ya sé, estuvo increíble. Y a Carolina le hicieron robarse todos los exámenes. Ajá, y por eso la corrieron del colegio. Ya sé, es que es pura adrenalina. Ay, ya, Tere, no seas tonta. Vamos a decirles que nos dejan entrar a su grupo, ¿sale? Aquí tenemos nuestro pase. Vamos, ándale, vente, vente, vente. ¡Uy, qué buena estás, Reinalda! La próxima vez te presto uno de los míos. Son de marca. A ver, a ver, a ver, todavía no termina esto. Por favor, quítate los pantalones. ¡Qué asco, Rey! Se te está escapando todo. Para la próxima compra son de tu talla, ¿no? Ya, 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 está bien. Reinaldo, ya te puedes vestir. Esa era tu penitencia y la cumpliste. Bienvenido al club. Bueno, ahora me toca desquitarme. Y escojo a... Tú. Tú, Raúl. Ey, 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 cuidadito con la penitencia que me vas a poner, ¿eh? No te pases. Ellos dos se detestan. ¿Y cuál es tu penitencia? Que limpies mi zapato con tu lengua. ¿Estás loco? Eso no se vale. Todo se vale. Yo no voy a limpiar los zapatos a nadie, mucho menos a este tipo. Entonces, ¿estás fuera, Raúl? Esas son las reglas del juego. O si no, convence a alguien de que lo haga por ti. ¿Qué onda, Ricky? ¿Nos dejas entrar? ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, claro. Mira, ahí está. A ver. Guau, qué bien está tu mamá, ¿eh? Preséntamela, ¿no? Ay, no, ey, eso no es parte del trato. Bueno, déjanos entrar. Hazlo tú, Mónica, y te invito todos los viernes al cine por un mes gratis. Yo te invito, por favor. No, olvídalo. Te toca a ti, punto, ya. Oh, tú, Lilia, por favor. A mí ni me vienes. ¿Qué? Ellas dos quieren entrar al grupo, Alex. Las fotos. Chécate esto y tú decides si se quedan o las botas. Estas bobos me caen pésimo. Es mi mamá. ¿Te atreviste? Nunca nadie lo había hecho. Seguro es un montaje, Alex. Si es ella, yo la he visto cuando vine por ella. Entonces solo faltas tú de cumplir tu penitencia, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? El hambre de la suela de los zapatos a Reinaldo y formarás parte de los elegidos. ¿Te atreves? Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Yo me vine contigo y ahora este es mi castigo. Ay, estuvo increíble. No, estuvo increíble. Le tuve que lamer el zapato a ese tipo. Qué asco. ¿Cómo pude hacerlo? Ay, pues, ¿por qué quieres entrar al grupo tanto como yo? Bueno. No sé, no sé si valga la pena. No sé, me veían como si fuera un mono de circo y se estaban burlando de mí. Además, el zapato tenía como unas cosas ahí raras. ¿Y todo para qué? ¿Cómo que para qué, Tere? Para que nos inviten a sus fiestas. Dicen que sus fiestas son increíbles, que va pura gente importante, que ahí pasan unas cosas que ni te imaginas. Y lo más importante es que ya no vamos a ser invisibles para ellos en la escuela. No sé, pero yo no me quiero meter en líos y todavía nos faltan dos penitencias. Sí, ¿y tú por qué la tienes muy fácil? ¿Fácil? Ay, a mí no se me hace tan fácil tener que humillar a la maestra de inglés en frente de todos y que se burlen de ella. No sé qué voy a hacer. Mira, ahí va la maestra. Ya sé. Lo que se me ocurrió está buenísimo, pero está medio fuerte. Pero es que viste cómo me vio Alex. Tengo que seguir haciendo prunks para ganármelo. ¿Qué vas a hacer? Ok, this is a homework. Lesson 5. Page. 45. Ok. Ok, chicos. Muy bien. Ahora le voy a dar el resultado de sus exámenes y unos apuntes. A ver, empezamos con... ¿Qué es esto? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me echaron? Nada, maestra. Lo que pasa es que no duro. Ay, pero no se preocupe, a todas nos pasa. Maestra, yo traigo aquí unas toallas. Si quiere, le presto una, ¿eh? Esto es pintura. Eso dicen todos cuando se les olvida el día. ¡Cállense! Ya, verdad. ¡Vaca, la pesa! Por eso existen las toallas, ¿eh? Sí, sí, sí. Te luciste, Carmen. ¿Y sí? Sí. Y además, eres muy bonita. ¿De veras? Sí, vas muy bien. Solo te falta una penitencia más. Y yo mismo te llevo a nuestra próxima fiesta. ¿Te ves esto? Toma, nena. Gracias, ma. Ya se nos hizo tardísimo. Ay, ya sé. Hoy tengo que ir a tu escuela. ¿Qué? ¿Por qué vas a ir a mi escuela? ¿Va a pagar la mensualidad? Ay. No, ma, ¿por qué no me das el cheque a mí y yo se lo doy a la directora? Sabes que las reglas son que yo tengo que ir personalmente. Bueno. Bueno, ma, pero vas derechito a la dirección y de regreso. No quiero que nadie te vaya a ver, ¿eh? Que de plano no te gusta el vestido. Me cambio. Ay, no, ma. Vámonos, ándale. Uy, mira quién viene por ahí. Está mucho más buena la madre que la hija. Desde que la vi no hago sino pensar en esas fotos. Toda la noche estuve encerrado en el baño. Bueno, ma, pero le apuras, ¿eh? No vayas a estar dando vueltas por la escuela ni a platicar con todos ni nada. ¿Qué pasa, Carmen? Todo el camino has insistido con lo mismo. ¿Qué? ¿Hay algo que me tengas que decir? No, nada. Ya, ya vámonos, mami, ya vámonos. Hola, Carmencita, ¿cómo estás? Tengo que estás muy, pero muy bien acompañada. Rinaldo, ¿qué haces? Vamos, tenemos clase de química. Mucho gusto, señora. Soy Rinaldo. Mucho gusto. ¿Para cuándo sacas tu calendario? ¿Calendario? ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. Sí, calendario para verla. Para conocerla. Óyeme, niño, ¿no crees que no estás en edad para hablarme así? A mí me respetas. Bueno, ma, ya vámonos, ya dijiste que tenías prisa, vámonos. Está más buena de suda que vestida. ¡Desnuda! Carmen, ¿qué está pasando? ¿Por qué este niño habla así de mí? Tú escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Escogiste tu camino para siempre, este es tu destino. Estoy esperando, Carmen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice y me habla como si me hubiera visto desnuda? No sé, ma. No le hagas caso. No, 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 disculpe, señora. Era solo una broma. Lo que pasa es que este imbécil no sabe cómo amarrarse la lengua. No es para tanto, señora. Su hija tiene la culpa. Carmen. Bueno, ma, lo que pasa es que... Y yo les dije que tú tenías un cuerpazo. ¿Y por qué les dijiste eso? Ay, pues, porque el día que te estaba haciendo los masajes, pues, vi que te conservabas muy bonita y se los quise presumir. Nada más que estos tontos lo malinterpretaron todo. Pero ya no les hagas caso, mami, perdóname. Perdón. ¿Qué es lo que pasa? El examen, el examen, el examen, el examen. Física. Matemáticas. Voy a pertenecer a los elegidos. Sí. Señor Cortés, ¿qué hace en mi oficina? Eres un imbécil. Ya no eres parte del club. Ya no eres un elegido. No, Alex. Yo hice mis militencias. ¿Sí? También abriste la bocota delante de la mamá de Carmen. Te dijimos que todo lo que se hace aquí es secreto. Está bien. Dame una oportunidad. Olvídalo. Entonces le digo a la directora. Atrévete y ponemos a rodar tus fotos en ropa interior de mujer. ¡Nadie tomó fotos! ¿Eso crees tú? Mira. ¡No! 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 ¿Y tú te burlabas de las fotos de la mamá de Carmen? Atrévete. Estás advertido. ¿Sí? Atención. Llévenselo. Gracias. ¡Eres todo un campeón! No cabe duda que Diosito te dio esas manos porque... ¡Pum! ¡Ancho! ¡Pum! ¡Ancho! Adiós. ¡Híjole! El examen. El... ¿Del examen? El examen. ¿Qué crees? Es que entré y de repente abrí los cajones y ya sabes que... Llegó la maestra y... No, me cacho. Estás fuera. ¡Vete! ¿O quieres que le hable a Ricky y a Raúl? Ya está. Ya las borré todas. Ahora sí mi mamá no me puede cachar. ¿Te creyó? Pues, creo que sí. Se te fue la mano. Sea lo que seas tu mamá. ¿Tanto te importa ser popular? Claro. Es lo que más me interesa. Además, ya logré llamar la atención de Alex y... Daría lo que fuera por él. Carmen está loca por ti, hermano. Parece tonta. Pero se ve que tiene su lado malo y salvaje. Se ve que está dispuesta a todo. Oye, ¿y ya pensaste qué penitencia le vas a poner mañana? Sí. Le voy a decir que se desnude. Pero eso sí, en exclusiva. Solo para mí. Me invitas, ¿no? No seas egoísta. ¿Qué? ¿A ti también te gusta Carmen? No, no, no. Tranquilo, hermano. ¿Qué te pasa? Nada, 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 nada. Recuerda, Carmen solo es para mí. Ya sé, ya sé. Oye, ¿y qué, Lila? ¿Ya no te gusta o qué? Las mujeres son como las penitencias. Uno quiere una mejor. Una que te haga sentir más. Lila ya me aburrió. Ay, segunda ronda de penitencias. Me muero por saber qué nos va a tocar hacer a nosotras. Ay, estoy tan emocionada. ¿Y tú? Yo no sé, ojalá y no sea nada difícil como ella. Ok, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que pelear con Mónica. Y si pierdes, estás fuera. Ya está fuera. Ya, 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 ya. Yo soy la campeona, ¿eh? Esto va a pelear entre dos mujeres en vivo, hermano. Se va a poner muy bueno esto. Amiga, arráncale los pelos. Te voy a sacar los ojos. No me parece nada gracioso. Oye, Alex, pero ¿no se te hace una prueba demasiado ruidosa? ¿Y si nos cachan? Qué estúpida. No te preocupes. A esta hora los prefectos no están. ¿Entendiste, niñita? O te mando un mail. Bueno, vamos a darle. ¡Tú, López! ¡Tú, López! No te preocupes. Es solo una pelea. Sí, pero es que se están lastimando. Sépáralas. No puedo. Todavía no gana ninguna. Todos ustedes están locos. ¿Es así? Tú ganaste, Mónica. Escoge a tu sentenciado y la penitencia. Escojo a... Teresa. Y quiero que se bese con... Carmen. Sí, queremos un beso de dos minutos de lengua entre las dos. Yo no voy a besar a Carmen. ¿Por qué no? Porque no quiero y no lo voy a hacer. Entonces estás fuera, porque así son las reglas. Pues ya me voy. No, no, Tere, espérate. No, ¿cómo que te vas? No, Tere, pues ni es tan difícil darnos un beso. Déjala que se vaya. Mírala. Es una X. Ella no puede ser de los elegidos, ¿están de acuerdo? Ay, ¿cómo crees, Mónica? Y tú eres igualita. Así es que, termínense de largar las dos. Tere, por favor, no te vayas. No me puedes dejar sola aquí. Te necesito, amiga. Ya, respétate un poco. Aprende a decir que no. Ellos no son tu vida. No, ya sé, pero es que, mira cómo me vea. Ay, ya. ¿Estás segura de que está a dos? Penséme que seas una niña. Bueno, ¿qué te cuesta? Es solo un beso y soy tu mejor amiga. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cumplir la penitencia? ¿Sí o no? No. No. No, 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 no. A ver, espérate, no puede ser. No han cumplido las tres penitencias. Con ese beso, creo que se merecen una excepción. ¿O no? Muy bien merecido, ¿no? ¿De veras, Alex? Sí. Gracias. Pero, pero, Alex. Además, es mi fiesta y yo invito a quien yo quiera. Mientras yo tomé la mía. Perdóname, Teré. No, no te perdono. Yo te dije que no me obligaste. Bueno, ya sabes por qué lo hice. Esos babosos nos están viendo la cara. Sí, ya sé. Además, ya estás bien feo. Bueno, ya hay que olvidarnos de eso, ¿sí? Perdóname. Mejor hay que hablar de la fiesta. ¿Qué te vas a poner? ¿No voy a ir? ¿Por qué no? Ya nos invitó Alex. Ay, ya, Teré, no te pongas así de dura. Además, ni te hagas, ¿eh? Bien que tú también querías entrar al grupo. Y ya te caché que te gusta Raúl, ¿eh? Le estás echando el ojito. Claro que sí. Hola. Ya me enteré de lo de la fiesta de Alex y nadie me ha invitado. ¿Y nosotras qué? ¿Qué? ¿Qué tú tienes que hacer que Alex me acepte en ese grupo? Pero, ¿cómo quieres? Ah, pero nada, porque si no. Le puedo decir a tu mamá que le vi el lunar que tiene justo aquí. Pero, ¿tú cómo sabes que mi mamá tiene...? Porque yo también vi las fotos. Pero, Jonathan, tú no le puedes decir a mi mamá... A ver, así es que mañana paso por ti. ¿Por qué te vas a hacer mi pasaporte para esa fiesta? ¿Estén bien? Carmen, te estaba esperando. Hola. ¿Tú qué haces aquí, imbécil? Yo lo invité. No debiste invitarlo. A ver, Alex, yo lo único que quiero es una oportunidad. Hice una prueba. O una penitencia. No, no llamas penitencia, ya no. Se supone que venimos a una fiesta a divertirnos. Sí, penitencia sí. Yo tengo una. Que les quites la virginidad de este par de lesbianas. Ya, te vuelves a meter con nosotras y te rompo la cara. Ya, ya, ya. Tú también no empiezas con esto. Está bien. Está bien. Te voy a dar la oportunidad de ser parte de los nuestros. ¿Sí? Ven. No juegues con eso. Le voy a quitar todas las balas. Menos una. ¿Y eso para qué? Ruleta rusa. No, yo con esto yo no puedo. Y me voy. ¿Cómo que ruleta rusa? ¿Qué es eso? Es un juego. Es una apuesta a la vida. Te la vas a poner en la cabecita y te vas a disparar. Puede que salga la bala. Puede que no. Entonces, ¿estás dispuesto a ser uno de los nuestros? No, 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 Jonathan. No lo hagas. No. ¿Sí o no? Bueno. Teresa. Señora Mirna, tiene que venir. Es urgente. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hija? ¿Les pasó algo? No, pero puede pasarle. A Carmen le lavaron el cerebro y no me hace caso. Ok, dime dónde están y ahorita yo voy. Sí, sí sé dónde es. Ey, 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 ¿a quién le estás hablando? ¿Quién llamaste? ¿Aún está, sí? Ya quiero irme. Tranquila, preciosa. ¿Tienes miedo? Álex lo está haciendo solo para asustarlo. Tranquila. Ya no me hagas perder más mi tiempo. ¿Lo vas a hacer? ¿Sí o no? No, yo no te lo hagas. Ya vete, déjalo así. Tú no te metas, Carmen. Tú lo trajiste. Ahora te callas. Vamos. A la cuenta de tres. Uno. Ya, Alex, te estás pasando. Es una broma, ¿verdad? Dos. Ya, Alex. Dos. Por favor, no. Pero... No puedo. No puedo. ¿Puedes? Pues yo sí. No. ¿Estás bien? ¿Y así quieres ser un elegido? Eres un cobarde. ¡Lárgate de mi casa! Pues yo también me voy de aquí, imbécil. No, 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 Carmen. No te vayas, por favor. Por favor, no. Escogiste tu camino para siempre. Este es tu destino. No. No quiero, gracias. Tómale un traguito. Tú debías estar temblando. Bueno, ¿y cómo quieres que esté? Lo que le hiciste a Jonathan fue horrible. Podría estar muerto. Era una broma. No seas tonta. Si estaba jugando, era una bala de salva. Esto es una bala de verdad. Alex está jugando con fuego. Esto de las penitencias está yendo demasiado lejos. Ay, por favor, Lilia, no exageres. ¿O qué quieres? ¿Que juguemos a las escondidas entre todos? ¿O nos pasemos un espagueti de boca en boca? Por favor, Lilia, ya no somos unos niños, ya estamos grandes. Te ves muy bonita. Tomé demasiado. Estoy un poquito mareado. Qué bueno. Bueno, ¿por qué? No sé. Cuando yo tomo, soy más sincero. Me gustas mucho, Carmen. Tú a mí también. Somos iguales. Nos gustan los retos. No tenemos miedo a nada. Eres mi espejo. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Mira cómo dan mis vueltas tu vida, tu vida y la mía. Decisiones. ¿Qué haces? Quererte. ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Cuando me miraste creí en un cero Después de amarte Eres mi deseo Siempre hay que decir Eso no te quiero Quiero lo que quiero Tú Carmen ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? ¿Quién es este? Teresa me llamó Para decirme Que en esta fiesta Estaban haciendo locuras ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te importa? A mí no me hablas así. Te odio. Ya no soy una niña, mamá. ¿Por qué vienes nada más A hacerme quedar en vergüenza? Ahora resulta Que tú me vas a venir A regañar a mí. Anda, le agarras tus cosas Y vamos a la casa. Yo no me voy. ¿Ah, no? Está bien. Le hablo a la policía Y meto a tu amiguito A la cárcel Porque todos los que están aquí Son menores de edad Y están ingiriendo alcohol Y eso es un delito. Carmen Hazle caso a tu mami. No, Alex. Acuérdate. Nosotros no le tenemos miedo A nada Ni a nadie. Hazle caso. Ay, chica. Eres la peor. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dejas Hacer nada, mamá? Te odio. Te odio. Te odio. Hija, entiende. Entiende una cosa. Yo estoy muy preocupada por ti. Yo no quiero que te pase nada. En la calle hay muchísimo peligro. Yo me sé cuidar sola, mamá. Hija, por Dios. Estabas bebiendo. Tienes alcohol. Estabas en la cama con un muchacho. Bueno, bueno, no hicimos nada. Porque yo llegué a tiempo. No puedo creer el ridículo Que me hiciste pasar. A lo mejor ahora no me aceptan En el grupo. Y si no me aceptan Por tu culpa, me muero. ¿Qué grupo? ¿De qué me estás hablando? Ay, maldita Teresa. La voy a matar. Es una soplona. Es una chismosa, mamá. No, Teresa está muy preocupada por ti. Bueno, pues que se preocupe por su mamá. Voy a ver por qué ni a mí que me deje en paz. Carmen, abre los ojos. No vas a perder a tu única amiga Por seguir las locuras De esos escuincles ociosos. No te metas con ellos. Hija. Hija, de verdad. No estoy en contra de que tengas novio. Ni siquiera en contra de que Decidas tener relaciones sexuales. Pero algo te pasa, hija. Estoy muy preocupada. No entiendo. No entiendo por qué El día que fui a tu escuela Uno de tus amiguitos Me habló de forma tan vulgar. Nunca me dijiste Qué pasó en esa fiesta. ¿Por qué Teresa Estaba tan asustada Cuando me llamó? ¿Qué vas a entender Tú de mis problemas? Si eres tan bonita Y les gustas a todos Hasta a mis amigos. Seguramente tú siempre fuiste La más popular A las que todos invitaban a salir A la que iba a todas las fiestas La que tenía a todos los amigos Tú no sabes Lo que se siente ser rechazada Y cuando al fin Logro entrar a un grupo Cuando al fin me aceptan Y soy feliz Tienes que llegar tú A echarlo todo A perder Te odio, mamá. Cero celulares Cero fotos Y lo digo por ti, Raúl No te preocupes, muñeca Ninguna evidencia ¿Están listos? Uno Dos Tres Más lento, más lento, Alex Cuatro Cinco Cinco No manches, besos No sé si no fuera a perder Cero No manches Listo Ahora me toca a mí Y escojo a Carmen No tengo que pensarlo mucho Porque ya sé Qué penitencias le voy a poner Oye, no te vayas a pasar Que no sea imposible Imposible no Pero bien difícil sí Porque hasta ahora Se las han puesto demasiado fáciles Bueno, pero ya Ya dime ¿Qué voy a hacer? Va Pero primero te voy a dejar Las reglas bien claras, niñita ¿Sí? Bueno Si no cumples Estás fuera del grupo Sí, ya lo sé Y no se vale dar Segundas oportunidades ¿Estamos? Eso ya se sabe Bueno, pero ya dime ¿Cuál es mi penitencia? Te tienes que robar El coche de la directora ¿Cómo que robar el coche? Pero yo no sé manejar No te preocupes Yo te enseño A encenderlo sin llaves ¿Sí? Sí Ok Está bien Puedes ayudarla con eso Pero entonces falta Una segunda parte De la penitencia ¿Cuál? Te la digo Cuando traigas El coche robado Ahí está Ahí está Lilia ¿Ese coche de la directora? No creo Yo tampoco Sí, sí es No saben manejar Qué horror Pero te dejó el coche No, Lilia ¡Uuuh! 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 ¿Dónde está la pulsera? Aquí está Ya eres un elegido Sí La penitencia está incompleta Les dije que faltaba una segunda parte ¿Qué tengo que hacer? Subirte en el coche Y darle una vuelta a 180 kilómetros por hora Eso es imposible Es muy peligroso ¿Peligroso? ¿Y lo dices tú que casi matas a Jonathan? Sí, pero yo soy hombre Y yo soy tu mujer, mi amor No importa que no te acuerdas Soy tu espejo Está bien, yo lo hago Lilia, no te pases ¿No viste que no sabe manejar? ¿No viste los frenosos que estaba dando? Sí, apenas arranqué Se le va a parar el carro Pero... Entonces estás fuera Hola y chao ¿Qué? Porque yo lo voy a hacer Yo lo puedo hacer Y yo voy contigo ¿En serio? Eso no se vale Claro que sí Mientras ella conduzca Todo se vale ¿Vale? Vamos Vamos ¡Galme, dale! Apreta el pedal hasta el fondo Y no dejes de hacerlo Hasta que yo te lo diga Vas a ver qué excitante es Correr a velocidad máxima Vamos a ganar Vamos a ganar Tú y yo somos dos ganadores ¿Vale? Sí ¡Galme, dale! ¡Galme, dale! ¡Galme! ¡Galme! No, no, no. Le traje este jugo, señora Mirna. No puede seguir así, se va a enfermar. No me importa. No me importa nada. Solo me importa a mi hija. Hay que esperar, eso dicen los doctores. Veo semanas así. Si no se recupera yo no voy a poder vivir. Yo me muero. Yo no puedo estar así. Mamá. Hija. Hija. Hija, gracias Diosito, gracias. Hija. ¿Qué me pasó? Ay, hija. ¿Qué me pasó? ¿No te acuerdas? Dicen que agarraste el coche de la directora y te estampaste. ¿Y Alex? ¿Cómo está? Hija. Tú tranquila. Voy a avisarle al doctor que despertaste. Te quiero todo, todo. Mamá. Perdóname. Perdóname por todo el daño que te hice. ¿Y? Todo está bien. Tú tranquila. ¿Qué? Perdón. Hija. Ya, ya, ya. Tranquila. Todo está bien. ¿Todo ya pasó o qué? ¿Qué? Dime la verdad. ¿Y Alex? Voy a esperar a que venga el doctor. Está muerto. No, no, no. Vamos a esperar a que venga el doctor. Él está aquí enfrente. Sí. Quiero verlo. Sí. Tranquila. Los tuve que mandar a llamar. Primera vez que me visitan en dos semanas. Es que nos castigaron a todos, Alex. No podíamos. Con lo del accidente, todo el mundo se enteró de lo del grupo. Sí. Nos suspendieron por un largo tiempo. Sí. Me imagino. Ya no les conviene estar conmigo. Alex, mira cómo estás de flaco. El médico dice que tienes que comer más. No me da hambre aquí acostado. Ya quiero irme de este hospital. ¿Y cuándo te harán de alta, hermano? No lo sé. No lo sé. Alex. Llegó la culpable de todo. No. No sé qué decirte. Mira cómo lo dejaste. ¿Qué tienes? Déjeme con ella. No. Que se vaya. No tienes vergüenza. Cállate, Lili. A todos somos culpables. Vámonos. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Veo que tú estás bien. Ya despertaste. Hablas. Caminas. Ya puedes seguir con tu vida. Con nuestra vida, mi amor. Porque vamos a salir de este hospital juntos. Y le vamos a demostrar a todo el mundo que somos los mejores. ¿Eh? Seguro somos los primeros en robarnos el coche de la directora. Mi amor, ganamos. Logramos cumplir la penitencia. Tú ganaste, Carmen. Yo perdí. ¿Perdiste? Perdí mis piernas. Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías 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 Mientras yo tomé las mías